que los chavales sobre que 85 bienvenidos un día más a heart of iron 4 y estamos aquí y vamos a empezar con las operaciones de intentar invadir la urs 291 año bueno pues aprovecharemos este episodio para terminar de construir las defensas aéreas etcétera etcétera una tope el plan estar está hecho cuántos tanques gastamos en una división entera por dios no me pueden entregar todos pues mira es un objetivo futuro yo creo que yo creo que si nos quedamos con la urs ya no tendremos problemas de recursos y pasamos a ser primera potencia mundial al menos en cuanto a territorio a ver cuántos 10.000 transportes bueno y light cruceros ligeros tanques ligeros 4.300 bien cuando tengamos 4.300 de esto tenemos 10.000 sobrados vale estamos haciendo ya 600 600 al mes más o menos 600 600 vale esto ya es nuestro perfecto ya tenemos el nuevo imperio mongol con sus recursos por lo cual aquí ya esto nos sobra vamos el próximo es el próximo será murmans también tiene bastante es que esto veis es como que los refuerzos llegan muy lentos vale uy que serpenteo tú hace ahí pero bueno vale de momento estamos ganando más de lo que gastamos eso está bien eso está bien eso está muy bien estos vale en principio debería poder ganar en principio entiendo yo que sí entiendo reforzando este flanco aquí igual tenemos un pequeño problema vamos a sacar una división más vamos a sacar una división que proteja este flanco porque aquí hay mucho pero me fío poco no entiendo por qué si les digo que no hagan eso porque en verdad estas tienen mucha defensa 387 defensa más los búnkeres poca broma poca broma vamos a dejarlo por aquí teníamos reforzado ese flanco antes pero da igual esto lo vamos a terminar a tiempo lo cual me gusta vale lo cual me gusta 154 fábrica vamos a hacer esto ahora creo yo no creo que hagamos esto no creo que ahora mismo me interese hacer nada de construcción pero nada vale 1,2,3,4 bien bueno podríamos hacer alguna por aquí por ejemplo algo así algo así nos vendría bastante bien esto cuando es vale gracias a su militar por el imperio alemán bueno 10 de marzo del 32 son 95 días quedan unos 170 no esto no va a terminar terminado durante la guerra vale este te pones a patrullar aquí para 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 que te has asignado que patrullar ahí Claro Está pasando ¿Qué ha pasado? ¿Hay 1300 donde están? Espérate porque aquí la estamos liando Ponte ahí ¿Dónde poni más? Yo tengo que repararse Pero no, me da igual ¿Qué te tengas que reparar? ¿Te pones aquí? Vale Vale, fábricas militares libres Esto está 85 Vale, pues que terminen esas ¿Esto cómo está? ¿Esto cómo está? Va a llegarme esta antes de atacar Y va a llegar justísimo Agilidad Va a llegar justísimo Ya no es como Acá me hacemos 100 mil Ese flanco está más reforzado Ya los han de ellos Los 88 Alemanes ¿Qué está pasando? 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 El 104 da lo muy bien. Vale, este ejército. Ah, que este está aquí. Por aquí, claro. Ejército de avanzar hasta aquí. Mínimo, mínimo, hasta aquí. Mínimo. Venga, el 32. Vamos a hacer el WorldSupport. Propaganda. Creo que me unís Falling. No tenemos ninguno que me suba. A ver. Va. Para su forma, 10. Vale, voy a quitarme la producción. He puesto un 67. Bueno, no estoy construyendo, así que. He puesto el país con tres antiaéreos. Bien, menos aquí. Menos en la capital porque soy idiota. Vale. Arreglado. Arreglado. ¿Vale? Tururum. Turururum. Vale. con muchas armas lo cual me gusta producimos 630 al día 630 al día del VAR 123.000 4.400 a la semana no está mal en una línea de producción bien genial lo que necesitamos son recursos que hay un montón de armas de todo tipo bueno 300.000 230.500 1.90 vale no quitará mucho era en marzo lo que puedo hacer ofensiva el señor no puede hacer nada somos más fuertes somos más fuertes somos más fuertes somos más fuertes por aquí bueno 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 lo seremos de hecho este hombre este hombre que debe estar aquí vale ¿puedo ponerle ya un comandante? puedo ponerle un comandante Alexander Williams voy a intentar tomar hasta aquí hasta Grozny tenemos una ahí tenemos petróleo tenemos petróleo a saco vale activamos todas las ofensivas y se viene guerra contra la Unión Soviética bueno ganamos que me parece muy bien que llama a quien quiera que llama a sus puppets que llama a sus puppets vale vale aquí no tenemos ¿por qué no? what ¿por qué no tenemos superioridad a él y aquí? la tendremos la tendremos la tendremos para donde nuestro destructor no no esos que no tienen porque no porque no no cubre todo el país supongo vale estamos avanzando blabio stock lo tenemos ahí ahí lo tenemos a tiro pues cámaros bien estamos avanzando por ahí no pueden entrar por aquí por aquí sí hijos de puta por ahí sí que puede entrar vale este cómo va hemos perdido el fumarino venga blabio stock ha caído ya ya sí blabio stock ha caído vale pues lo dejamos aquí en el inicio de nuestra gran ofensiva hacia Moscú así que nada dadle like comentad si no estáis suscritos os invito a que lo hagáis nos vemos en la próxima saludos